Ciudadanos es la segunda opción preferida por la mayoría de electores. Cuestionados sobre qué formación les gustaría que apoyase su partido en caso de que el candidato por el que ha votado no pueda ser presidente, el 21,5% de los electores señalan a la formación de Albert Rivera. La formación naranja representa así su posición central entre los dos partidos del bipartidismo. Al 48% de los que votaron al PP el 20D les gustaría que su partido apoyase a Ciudadanos si ellos no pueden gobernar. Hay un 12% de electores populares que preferirían apoyar al PSOE. Unidos Podemos no recibiría ningún apoyo, mientras que el resto o no se pronuncia o afirmar directamente que no apoyaría a ninguno. Ser la segunda opción de los votantes del PP parece algo lógico, pero es que Ciudadanos es también con mucha diferencia el partido al que los electores del PSOE preferirían que apoyase su partido en caso de no tener ellos posibilidades de alcanzar el gobierno. Así lo expresan el 38% de quienes votaron socialista en diciembre. Un nivel muy superior al 16% de los que preferirían a Unidos Podemos. La buena relación labrada estos meses entre PSOE y Ciudadanos se deja ver también por el lado de los votantes de Albert Rivera. Un 33% de ellos preferirían que su partido apoyase al PSOE, mientras que un 26% optaría por el PP. Tan solo un 4% cree que deberían apoyar a Unidos Podemos.